Hola chicos no olviden meterse en el link de la descripción de mi geoha para obtener descuentos en gift cards y juegos Ahora iniciamos el video Hola a todos chicos y chicas aquí Buenalex comentando en un nuevo video de Clash of Clans Y para hoy tenemos un nuevo reto que me ha puesto Nova Y como dirán tenemos acá a este montón de duendes Dirán, ¿DUENDES OTRA VEZ? Bueno, para este reto, o sea, me han mandado atacar otra vez con completamente duendes Mi amigo Nova que debe estar... Ah mira, abandonaron dos que no tenían escudo Para ver, acá está Nova Bueno, Nova, gran amigo, mejor persona Me dijo que atacara con duendes y hechizos de rabia Como dice la otra vez Pero esta es diferente Dice que ataque a la quinta aldea que me encuentre O sea, no importa que salga O sea, puede ser la cochinada más grande del mundo O puede ser la fortaleza más fuerte de todas O sea, lo que salga tengo que atacarlo Así que vamos a ver que encontramos Ok, primera aldea Creo que ya estamos empezando mal Primera aldea, no Segunda aldea, tampoco Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Ojalá no salga algo bueno Ah, tercera aldea El oro Para ver cuarta aldea Chamo, que no me salga algo tan complicado en la quinta Esta es la quinta aldea Bueno Bueno Se la juega Se la juega No está tan complicada Vamos a ver, vamos a atacar un poquito Vamos a darle vueltas acá A los duendes para que distraigan a todas las defensas Y guardamos unos 100 Chamo, es que son muchos duendes En serio que son muchos duendes Quedas loco Ok Ahora vamos a atacar por un solo lado Ok, atacamos por acá Y que esto distraiga a los morteros Esto es de acá Distraiga a los morteros Ok, destruimos una bomba ahí Vamos a usar acá las tropas Y vamos a atacar con... No, chamo, me donaron arquera Creí que tenía puros duendes Porque me dijo que hasta en el ayuntamiento tuviera puros duendes Ok Hechizo de rabia Rápido Rápido, maten No, no, no Me mataron a casi todos los duendes No, que asco Me mataron a todos los duendes Que asco Ok, vamos a rey bárbaro Que me mataron a todos los duendes Que asco O sea, eso es lo que odio de los morteros Por eso no me gusta casi atacar con duendes O sea, solo si tengo gigantes y duendes Gigantes y duendes Porque mientras los morteros y eso se concentran en los gigantes Los duendes van destrozando No, este ya no aguanto nada Y, espera Termino todo ¿Qué pasó? Perdimos Porque me mataron a todos los duendes Pensé que estaba fácil la aldea Y me los mataron Bueno, este reto lo ha ganado Noah Lamentablemente Bien para Noah Mal para mí Y eso sería todo Espero que les haya gustado Si les gustó no olviden darle like Suscribirse si eres nuevo por el canal Y si tienes algún reto para mí Ponmelo en los comentarios Y con mucho gusto lo leeré También no olvides meterte a mi página de Facebook Y la de Twitter Que te responderé más rápido por ahí Los dos links están en la descripción Y eso sería todo Espero que les haya gustado Y nos vemos hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!